Hola, muy buenas muchachos y muchachas. Bueno, pues aquí una vez más con los productos de revisión o productos de U-Boxing, vamos a presentar un producto de la marca de Novo, ¿vale? Y bueno, ya lo he abierto porque me han llegado muchos paquetes y no sabía qué era en concreto. Bueno, esto es la casa de Amazon. Y bueno, pues es un concentrado de puertos USB, 12 puertos en uno. ¿Vale? Y bueno, vamos a abrirlo a ver qué tal viene nuestro concentrado de puertos USB. Vamos a abrirlo muchachos a ver qué tal viene esto y qué es lo que nos trae. Bueno, nuestro manual de instrucciones en diferentes idiomas, como es normal, ¿vale? Aquí abajo nos ponen el idioma. En español. Aquí tenemos especificaciones, USB, enchufe, HDMI. ¿Estamos? En diferentes idiomas. Bueno, pues tenemos ese idiomático ahí. Acá no trae más nada. Y bueno, pues aquí está nuestro concentrado de puertos USB. ¿Vale? Bueno, este lo que trae es el conectador este que viene preparado ya. Para los puertos estos nuevos. Que vienen ya todos así. Y bueno. Bueno, pues está todo USB 3.0, 12 en uno para Nintendo 5 Quick. Adaptador tipo C. Este de alimentación. HD 1000. Tenemos también conexión Ethernet. Conexión VGA. Aquí. ¿Vale? Bueno, también tenemos estos de tarjeta, la SD, la TF. Conector para licurales. Dos puertos de HDMI. ¿Vale? Y el puerto de alimentación. Luego aquí tenemos, del puerto este de aquí, podemos sacar uno, dos, tres y cuatro puertos de conexión de USB. Bueno, pues tenemos dos puertos USB 3.0. Sería este SUV y este SUV. Dos puertos de conexión de USB 2.0. 3.0 y 2.0. Los dos adaptadores 3.0 con salida de datos de hasta 5 GB por segundo. Tanto uno como otro. 5 GB por segundo. Y luego el 2.0 tiene salida de 420 MB por segundo. O sea, que hay mucha diferencia de 5 GB a 480 MB. Pues, hay muchísima diferencia. Aquí se tiene que extender la pantallita esta. Y bueno, pues todos los puertos son puertos plug and play que es directamente conectada y ya está. ¿Vale? Puertos USB, plug and play. Lector de tarjeta de dos tipos. Auriculares, todo esto. Entrada de monitor, conexión Ethernet. ¿Vale? Y bueno, pues esto lo chupamos en la máquina, en el ordenador o donde queramos. O en la Nintendo Wii. Yo la verdad que ahí aún no tengo ningún conector de este que me sea para conexión USB. Tendría que acompañar un adaptador de este tipo a USB para encenderlo y demás. ¿Vale? Ya así se supone. Esto se supone que hay una pantalla digital. Que nos va diciendo los puertos y demás. Pero yo en este momento no tengo nada para conectarlo. 4K de vídeo. Transferencia de vía HDMI. ¿Vale? Poder transferir hasta 4000 MB. Son 4K, son 4000 MB de transferencia de datos en HDMI. 4 puertos USB, 1, 2, 3 y 4, 2 que son 3.0 y 2.2, 2.0 y 3.0. El conectador de internet, conexión, VGA, puerto, 1080 puntos en HD. La Amazonas de aluminio, muy fuerte, está de aluminio. La chapa de aluminio. Y bueno, pues a ida de en estéreo audio. Todo esto para la Nintendo Wii. Aluminio, porti-wall. Porti-multipop. 2 en 1 de aluminio. Adaptador. Aquí nos explica toda la resolución, todos los puertos que tiene, cada uno. USB, estándar, puerto. SDK, TFK, VGA, puerto de internet de 100 a 1000 MB por segundo. Internet, USB, C, PD. ¿Vale? Puestos de carga, puertos de... Bueno, si alguien quiere ver algún dato básico de este adaptador, bueno, es un adaptador que más bien es un concentrador de puertos. Pero claro, yo estoy con el adaptador no tengo. Este es el conector C, que viene ya con muchos equipos modernos. Este es el que estamos poniendo dentro de los móviles y en todo, ¿vale? En todo el equipo y todo el tónico. Que me marca ahora mismo. Que va a ser distribuido todos estos antiguos equipos antes, ¿vale? Este es el puerto antiguo de los móviles. Y este es el conector C. Tipo C, ¿vale? Ahí estoy conectado. Tipo C. Claro, este ya lo mismo enchufado así, que enchufado así. De agua como que otro. ¿Vale? Bueno, aquí nos explica NF de español. También algún tipo de... Todo lo que pone aquí. Enchufe. Resolución de hasta 4K. VGA resolución de hasta 1920x1200 en VGA. Para eso, los puertos de ACM y VGA asegúrense de que el puerto de origen sea Thunderbolt 3. O sea compatible con el modo DP-AT. Temperatura de funcionamiento de 0ºC a 70ºC. Humedad de funcionamiento de 10ºC a 90ºC. Temperatura de almacenamiento. En fin, todo lo que queramos ver, pues todo lo tenemos aquí. ¿Vale? Como se os digo, abajo voy a dejar el enlace por si alguien quiere verlo o quiere alguna información. Aquí tenemos todas las conexiones, todo lo que... De datos, de VGA y eso. ¿Vale? Pregunto, ¿vale? Si español tiene dos páginas. Una, dos, tres páginas. Tiene español. Y la pregunta más frecuente. De los fallos que pueda tener ahí. Muchachos, pues aquí os dejo. Los concentrados USB. De puerto. Todo en uno, ¿vale? Son dos en uno. ¿Vale? Aquí lo que tiene esto, que esto, imagino que aquí lo que tiene la conexión, que será para meter esto. ¿Vale? 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 Y podemos llevar también como si fuera un bolsito así o algo, ¿eh? Podemos colgar en la... donde queramos, ¿vale? Luego sacamos. Ahí. Y le podemos colgar, como si fuera un bolso. Dejito para arriba y hasta el próximo vídeo. ¡Hasta luego, muchachos! Vuelta y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!